Noticias Telemedellín, porque hoy a las 5 de la tarde inició en todo el departamento de Antioquia el toque de queda en los 125 municipios, pero también miles de personas empezaron a movilizarse para tratar de disfrutar de estos días festivos. Y justamente en este cubrimiento de Noticias Telemedellín, pues estamos con nuestros periodistas, con Santiago Loaiza y también con Cindy Vanegas. Santiago está en la vía occidente y también Cindy está en este momento en la vía oriente de nuestro departamento. Y vamos a ir con ellos para contarles a ustedes cuál es el panorama que se presenta en este momento. Vamos a empezar con nuestro periodista Santiago Loaiza para que nos cuente. Santiago, buenas noches. ¿Y cuál es el balance a esta hora? Vemos bastante movilidad en este momento. Siete, tres minutos de la noche. Juan Pablo Televidentes, a esta hora, como usted lo mencionaba, los saludamos desde la vía occidente, en inmediaciones desde el peaje que conduce a esta subregión del departamento de Antioquia. Pues bien, en este eje vial del departamento, en este momento se observa una movilidad fluida. En el carril ascendente, que es el que lleva hacia occidente, no se observa mayor flujo vehicular. Se observan algunos carros que en este momento vienen hacia Medellín, vienen entrando hacia la capital antioqueña. De acuerdo con información de las autoridades de tránsito y transporte del departamento, son cerca de 60 mil vehículos los que hasta ahora se han movilizado por los diferentes ejes viales del departamento de Antioquia. Pues bien, hemos hecho una ruta para conocer cómo inició todo este toque de queda en el departamento de Antioquia, sobre todo en la ciudad de Medellín, que recordemos inició desde las cinco de la tarde e irá hasta las cinco de la mañana y regirá para los 125 municipios del departamento de Antioquia. En el siguiente informe les vamos a contar entonces un poco de cómo se vivió el inicio de esta medida departamental. A pocos minutos de las cinco de la tarde muchos seguían corriendo, algunos saliendo del trabajo y con anhelos de llegar a casa, pero otros afanados queriendo salir de la ciudad a pesar de que la recomendación era quedarse en casa. Llevamos hora 45 en el taco. ¿Y para dónde van? Allí ya vamos para Farabela. El caos se apoderó de las vías y a partir de las tres de la tarde, la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzó a anunciar en sus redes sociales que vías como Las Vegas, la Glorieta de la Guacatala, la Regional, la Avenida Las Palmas y algunas otras estaban colapsadas o con movilidad reducida. Pero arriba de Las Palmas hay mucho taco y subiendo. Impresionante. Ya casi empieza, ya no es coño. Y una vez más demostramos que dejamos todo para última hora, pero el toque de queda sí llegó muy puntualito y cogió más de uno con el corazón acelerado por saber que no estaban obrando bien y de otro montón que entre la rabia y desesperación desearía tener alas para llegar rápido a sus destinos. Las estaciones del metro y los buses estaban con su cupo al límite y por supuesto la disponibilidad de taxis se iba agotando. Vengo de trabajar, llevo más o menos 20 minutos de esperar un taxi y no he podido. Como era de esperarse, las salidas de la ciudad se llenaron de aquellos que decidieron, a pesar de que el COVID sea una amenaza para la salud, salir a vivir la semana mayor fuera de la ciudad. Sí, esa es la ruta. Mientras que muchos otros juiciosos se quedaron en casa viviendo esta semana de reflexión y esperando no ser contagiados por esos que no acataron las recomendaciones. Siete y seis minutos de la noche, continuamos con información en directo a esta hora desde la vía a Occidente. Pues mire, son muchos los viajeros que durante esta semana han salido a través de las diferentes terminales de transporte de la ciudad de Medellín, desde la terminal del norte y desde la terminal del sur. Se espera que sean cerca de 550 mil personas las que se movilicen a diferentes subregiones del departamento de Antioquia y de diferentes zonas del país. Hemos conocido que las terminales de transporte han reforzado los protocolos de bioseguridad y también el acompañamiento a los viajeros para garantizar la seguridad en sus desplazamientos. En las terminales Medellín se ha reforzado el acompañamiento y el control a los viajeros al punto que las empresas deben entregar el certificado de desinfección de los vehículos antes de iniciar cada viaje. Se espera que durante la Semana Santa se movilicen 550 mil personas. Cumplir con todas las medidas de bioseguridad, portar siempre tapabocas, indispensable para que tengas un viaje seguro, utilizar los gel antibacteriales, el alcohol y los lavamanos. Entre las recomendaciones está el uso de las plataformas digitales para la compra de los tiquetes. Este martes 30 de marzo se movilizaron 36 mil 817 personas. No vayas a traer fauna silvestre, no te lo permitirán en ninguno de los buses que llegan a la terminal. El desplazamiento digital evita siempre aglomeraciones, la distancia siempre debe ser mínimo de dos metros. Para los viajeros que sean requeridos por las autoridades en vías nacionales o departamentales, deben acreditar que se dirigen a un destino turístico nacional. El decreto no puede restringir esa circulación de los vehículos por las vías. Puede hacerlo, debe demostrar que va hacia un destino turístico para que no tenga dificultades con los controles que va a establecer la fuerza pública. Para todos los viajeros, la recomendación es estar presente en las salas de abordaje con una hora de antelación, sin acompañantes y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos, como el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Siete a nueve minutos de la noche y son más de cinco mil uniformados de la policía departamental que se han dispuesto para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en los distintos ejes viales de Antioquia. Asimismo, el Ejército Nacional también ha dispuesto cerca de seis mil hombres para custodiar las vías del departamento. La Agencia para la Seguridad Nacional ha hecho una serie de recomendaciones a los viajeros que se desplazan por las diferentes vías del país, entre ellos, revisar el estado mecánico del vehículo y realizar unas pausas activas en todo el recorrido mientras se está en el desplazamiento hacia los diferentes lugares turísticos durante esta semana mayor. No exceder los límites de velocidad, realizar una inspección mecánica del vehículo antes de salir, respetar las señales de tránsito y no conducir en estado de embriaguez son algunas de las recomendaciones que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial a quienes se desplazan durante estos días por las vías del país. Sean también conscientes del numeral 767, en donde pueden verificar el estado de las vías y pueden comunicar cualquier tipo de inconveniente que encuentren. Antes de hacer cualquier desplazamiento para visitar a nuestros familiares o amigos que están en otras tierras, seamos muy conscientes de que las lluvias no se han ido. De acuerdo con los expertos, para un viaje seguro, tenga en cuenta descansar lo suficiente antes de conducir, descansar dos o tres horas durante los recorridos, verificar el equipo de seguridad y prevención con los nueve elementos esenciales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sector transporte y la Policía Nacional los van a estar acompañando en todos los recorridos. Hagan una revisión previa de las condiciones de las vías a donde se van a desplazar. Tengan en cuenta los 14 puntos seguros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la Superintendencia de Transporte, hasta el momento se han movilizado cerca de 132 mil vehículos por las principales terminales del país. Y a esta hora de la noche, siete y diez minutos, nos acompaña el Teniente Coronel José Archila. Él es el comandante de la Policía de Tránsito y Transportes de Antioquia. Teniente, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Cuál es el balance hasta ahora en este inicio del toque de queda en el departamento de Antioquia? Bueno, hasta el momento se han movilizado 60 mil vehículos por los corredores viales del departamento. Tuvimos varias afluencias de vehículos en horas de la tarde, pero en este momento ya ha bajado el flujo de vehículos por las viales. Bueno, y es que en distintos centros de peregrinación se han también dispuesto dispositivos de seguridad. Muchos municipios han hecho algunas recomendaciones para la llegada de los turistas. El alcalde de Santa Fe de Antioquia señaló a todos los visitantes que llegarán durante este fin de semana, pidió cumplir con todos los protocolos de bioseguridad durante su estancia en este municipio del occidente antioqueño. Con la mano en el corazón, tomamos estas medidas para poder cuidarnos, pero ustedes son los principales protagonistas. La principal medida es el autocuidado, con la conciencia, la responsabilidad y la inteligencia de que juntos lograremos superar este difícil momento. Y es que los dispositivos de seguridad están establecidos en diferentes ejes viales desde el departamento de Antioquia. Coronel, continuando con este balance, ¿cuántos hombres están dispuestos y en qué lugares estarán estos controles, estos operativos en las diferentes carreteras del departamento? Bueno, la sección de tránsito y transporte tiene 600 uniformados adscritos a la dirección de tránsito y transporte volcados en los seis corredores viales. Tenemos 25 áreas de prevención y adicionalmente tenemos 5 coordinadas con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Telemedio. Bueno, a ustedes muchas gracias. De pronto, recomendarle a nuestros usuarios de la vía que seamos muy precavidos, especialmente en temas de velocidad, no adelantar en doble línea, especialmente en los tramos bidireccionales. A nuestros viciusuarios, motosuarios, pues por favor, utilicemos prendas reflectivas para hacernos visibles en las mismas, especialmente hacia los vehículos rígidos. Y es que muchos de los alcaldes de los diferentes municipios de las distintas subregiones del departamento de Antioquia señalaron y recordaron a los visitantes que el toque de queda regirá en todo el departamento de Antioquia y que será de estricto cumplimiento en las 125 localidades del territorio antioqueño. Hay toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, se pueden disfrutar a Jardín de Día. Jardín es un hermoso municipio que les ofrece a todos nuestros turistas un ambiente muy acogedor. Se pueden disfrutar el parque, la iglesia, caminatas, visitas al campo, etc. Eso sí, por favor, siempre usando el tapabocas y conservando y observando las medidas de bioseguridad. 7, 13 minutos de la noche. Nosotros estamos muy pendientes de lo que sucede entonces, de cómo se desarrolla este inicio del toque de queda, medida departamental, que rige desde las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana. Pero a esta hora vamos a la avenida oriental, donde está nuestra compañera Cindy Vanegas, donde se encuentra en este momento en el centro de la ciudad, para registrar cómo se ha iniciado allí este toque de queda. Cindy. Santiago, 7 y 14 minutos de la noche. Un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes. Miren, han pasado un poco más de dos horas desde que inició el toque de queda y la ley seca en los 125 municipios del departamento de Antioquia. Y el panorama de esta hora en la avenida oriental es este. Si bien todavía hay personas que se están movilizando por esta zona, ha empezado a bajar un poco el flujo vehicular, pero vemos especialmente personas a pie que en este momento probablemente han salido de sus lugares de trabajo y se encuentran esperando precisamente el transporte público. Vamos a hablar con una de esas personas que están en este momento en el paradero de la avenida oriental. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas noches. Me llamo Daniel Gallegón. Daniel, ¿de dónde viene y para dónde va? Vengo del sur, vengo de Servientrega. Trabajo para Servientrega, soy conductor de Servientrega. La movilidad hoy estuvo imposible. Sur, norte, estuvo un caos total por el tema del toque de queda. Unos trancones monumentales se dieron durante toda la tarde, pero vemos que empieza a despejarse un poco. ¿Lo cogía usted estas restricciones en la calle? Sí, claro que sí. Llegué a la empresa a las seis y media, descargué. Inmediatamente me tocó bajarme en ciclorruta y llegué hasta acá y estoy esperando un medio de transporte y nada, muy complicado la verdad. Tengo los documentos al día si me llegan a parar. Entonces, la verdad, muy complicado la verdad el tema del transporte el día de hoy. Daniel, muchísimas gracias por fortuna. Ahora ellos están dentro de las excepciones, aquellas personas que requieran movilizarse por trabajo o también porque han comprado algunos viajes, pues podrán hacerlo presentando precisamente esos documentos.